Hoy celebramos el día del jubilado, todos los años, una de las fiestas más grandes que tiene el distrito y que hacen con mayor amor nuestros profes es la fiesta del jubilado, donde siempre vienen artistas invitados, amigos que vienen a compartir con ellos. Este año, como todos sabemos, no nos podemos reunir, pero hemos logrado hacerles llegar, que estamos cerca. Más de 1.500 abuelos le hemos llevado un presente a su casa y han compartido una tarde con artistas de primer nivel, desde el Teatro Martinelli, hemos hecho un show por streaming y hemos compartido una tarde muy linda y bueno, la verdad un reencuentro y escuchar abuelos que uno tenía trato diario que hoy no tiene y ver que se están cuidando, que extrañan, pero que sobre todas las cosas saben que ya vamos a pasar esta pandemia y que se vienen tiempos mejores, pero hay que hacerlo juntos cuidándonos y siendo muy solidarios. Agradecida al Intendente de San Fernando, a todos los jubilados que realmente le pusieron una onda, estaban todos cantando, bailando. La pasé súper y se creó un lindo clima, así que bueno, está bueno traer alegría y show, así que feliz. Estuvo buenísimo, ojalá se repitan más y ojalá otros intendentes también hagan lo mismo, que es traer alegría, generar fuentes de trabajo, así que muy agradecida. La Municipalidad de San Fernando, con respecto a los jubilados, les tienen, creo que les tienen mucho amor, desde ya Luis, hoy Juan, Andriotti como intendente, en ese sentido hace un laburo extraordinario. Estoy muy orgulloso de San Fernando, una ciudad divina, muy cuidada, muy cuidada por la gente del lugar y por el municipio. Gracias por convocarme, es un honor estar, pisar un teatro, después de seis meses es la primera vez que estoy en un teatro, con una función especial, pero bueno, poder meternos en la casa de todos ustedes y agradeciéndoles de verdad de corazón poder estar aquí en San Fernando, agradecerle bueno al Intendente, a Juan, a toda la gente que ha trabajado. Me gustó el regalito, me gustó la atención, la verdad no me lo esperaba. Los profes son extraordinarios, todos, no hay ninguno que sea diferente al otro, son todos buenos. Nosotros agradecemos de corazón, de corazón. Siempre están atentos a todo, siempre están llamándonos, viendo si necesitamos algo, así que les mando un enorme abrazo, espero que se cuiden y que sigan bien, porque ellos también cuidan de nosotros.